Hoy estoy feliz aquí en la Plaza Los Arcos con Lele, esta muñeca de Amealco, una muñeca otomí que ha recorrido varios países representando a Querétaro. A estos hombres y estas mujeres artesanas que tienen estas manos mágicas de poder crear estas hermosas artesanías como Lele, que le estamos viendo aquí a mis espaldas. Lele mide 6 metros y desde el 2018 es considerada Patrimonio Cultural de Querétaro. Mucha gente se ha dado cita aquí en este lugar para tomarse sus selfies, sus fotos y un bonito recuerdo de esta hermosa muñeca de Amealco, una muñeca otomí.